Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Y los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Estamos en 1897, se publica Drácula y se estrena Sirano de Belgeral. Sí, la reina Victoria celebra sus 60 años en el poder. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de JJ Thompson. En uno de ellos, Thompson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce dos placas que cargará eléctricamente. Y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo y en todos los casos obtiene el mismo resultado. ¿De qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? ¿Qué acaba de descubrir Thompson? ¿Por qué es tan relevante?